Festival Playero 2009 Con los mejores artistas del género Urbano, Hip Hop Y mucho Reggaeton En exclusiva Ragaxo y el Gamino Beat Oso y el Kusi El Fred Canon y Yoel El Potre G8 Family JP, GMI Favico y Damian Yiloba Este domingo, 30 de agosto A partir de la 1 de la tarde Lugar, balneario, mar y cielo No te lo puedes perder No llaman a creer que estos Jodamente se ven a visitar El Fantandel de Kirichao también se ven Festival Playero 2009 Festival Playero 2009 Con los mejores artistas del género Urbano, Hip Hop Y mucho Reggaeton En exclusiva Ragaxo y el Gamino Beat Oso y el Kusi El Fred Canon y Yoel El Potre G8 Family G8 Family GMI Favico y Damian Yiloba Este domingo, 30 de agosto A partir de la 1 de la tarde A partir de la 1 de la tarde Lugar, balneario, mar y cielo No te lo puedes perder Esto no es solo para jóvenes Esto es para disfrutar de familia Y cielo Festival Playero 2009 Festival Playero 2009